Bienvenido, mensajero, de la paz, de la justicia y el amor. Estamos aquí alrededor de 400 voluntarios solo de nuestro movimiento, pero adicionalmente se han unido todos los movimientos de los diferentes que existen en nuestra ciudad. Y yo creo que hemos logrado el objetivo, que es unirnos, que es salir a la iglesia, poder llevar ese evangelio con alegría como lo pide el Papa, como el mensaje que dice, y realmente poder captar corazones y que esa es la muestra que nosotros vemos el día de hoy aquí en este campo eucarístico. O sea, imagínense la cantidad de personas que están aquí, este país que todavía sigue siendo tan católico, estar aquí presente unidos por una sola persona que nos une aquí, que es el representante de Dios en la tierra. Realmente nos llega de mucho gozo, de mucho espíritu poder estar aquí compartiendo y sirviendo a todos nuestros hermanos aquí. Pregonero del perdón y la alegría, nuestro pueblo clama urgente oír tu palabra.